Nos vamos a ir al Pacífico colombiano, en el Valle del Cauca. Un joven de 28 años fue gravemente herido en lo que al parecer sería un intento de hurto. Las autoridades ya lograron la captura de uno de los señalados de esta agresión. Y María Juliana nos cuenta cómo lograron la captura, pero lo más importante, cómo se encuentra la víctima, María Juliana. Hola, muy buenos días, Alejandra Televidentes. Pues les cuento que este joven se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Palmira. Está en coma inducido y también tiene alta probabilidad de perder el movimiento en uno de sus brazos. En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de uno de los agresores gracias a las cámaras de seguridad que había en el sector donde ocurrió este lamentable hecho. Pero el coronel de la Policía Valle tiene más información sobre el tema. Este procedimiento se efectuó en horas de la madrugada en el barrio campestre de esta localidad. Finalmente fue puesto a disposición de la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, donde un juez de confusión de control de garantías decidió cobijarlo con medio aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Los familiares han señalado que están a la espera de la captura del otro agresor y por supuesto están pidiendo oración por la salud del estado crítico en el que se encuentra este joven. Fiscalía General de la Nación